Música Bueno, en el proyecto Cherviz, para conseguir trazar todos los procesos de la cadena productiva de vacunos de carne, utilizamos distintos sensores y en el caso de las granjas como la que nos encontramos, tenemos dos tipos de sensores. Por un lado, los collares inteligentes como el que tengo en la mano, que nos permiten conocer la posición de los animales y su nivel de actividad. Y por otro lado, tenemos unos crotales inteligentes con una tecnología Bluetooth que se conectan con estos collares y nos permiten trazar el comportamiento de cada ternero en relación a su madre. De esta forma, podemos registrar de forma automática y totalmente objetiva, por un lado, que se cumplen todos los parámetros de bienestar animal que los consumidores están reclamando, y por otro lado, cuánto tiempo los animales están realmente en el pasto, cuánto tiempo pasan los animales con sus madres hasta el destete, y otra información de interés, tanto desde el punto de vista de marketing como desde el punto de vista de la mejora de la toma de decisiones. ¿Qué beneficios del agro? ¿Qué beneficios del agro? ¿Qué beneficios del agro? ¿Qué beneficios del agro? ¿Qué beneficios del agro en este caso? El beneficio para el agro en este caso sería que la solución es adaptable para las necesidades que quieren. pueden ser la solución para un sistema completo de trazabilidad o si solo necesitan saber y monitorear los animales en tiempos, pueden usar solo la solución. Una vez que hemos construido la plataforma de blockchain, donde el dato es automáticamente registrado de los animales y conectamos a la QR que podemos publicar en el label, lo que los agricultores requieren o lo que vemos que puede ser una nueva implementación tecnológica para los agricultores es construir un mercado online para los agricultores. El gran desafío para este caso y creo que para la cadena de la comida en general es que necesitamos abrir datos y registraciones de la trazabilidad, para obtener acceso y integrar más fácilmente para los agricultores, los consumidores y para las empresas que estamos trabajando en.